¿Cuál es tu idea sobre dos temas que son relevantes? Uno, la inflación, considerando que está mucha liquidez. Y segundo, el coste de las materias primas, que he visto que están empezando a subir. Sí, en cuanto a la inflación, hay que tener en cuenta que tenemos un efecto puramente mecánico y estadístico. Y es que vamos a estar comparando en marzo, abril, mayo, precios ya normalizados de la energía, de otras materias primas, de también muchos productos y servicios, con precios absolutamente deprimidos de hace justo un año. Eso, de forma mecánica, va a hacer que el IPC general vaya a estar superando ligeramente el 2% en Europa, el 3, 3,5% en Estados Unidos, pero es un fenómeno meramente temporal. No se va a realimentar en una espiral salarial. Esa es la gran diferencia de la economía mundial actual respecto a la que teníamos hace unas décadas. Y es que la globalización, las innovaciones tecnológicas y, sobre todo, la pérdida de poder de negociación salarial de los trabajadores impide que repuntes temporales de la inflación se vayan retroalimentando y se consoliden en el IPC. Eso también permite que los bancos centrales puedan prolongar la expansión monetaria sin tener que precipitarse a subir los tipos. Así que es un fenómeno meramente temporal y absolutamente desligado del crecimiento de la base monetaria. Lo que han hecho los bancos centrales ha sido comprar activos, inyectar liquidez, mantener la funcionalidad del sistema bancario, proporcionar recursos para que los gobiernos puedan seguir financiándose a tipos de interés cada vez más bajos, y, por lo tanto, que el enorme crecimiento de la deuda pública no sea un problema, pero no genera una espiral de inflación. El problema de las políticas monetarias expansivas no es tanto que vaya a crear inflación en la economía real, sino que pueda propiciar burbujas financieras o inmobiliarias, que quizás se recaliente el precio de los activos y que, al final, los bancos centrales, en 2023 o en 2024, tengan que subir los tipos, no tanto porque la inflación esté superando ese objetivo, el 2%, sino porque están viendo que los activos financieros inmobiliarios están empezando a exceder la valoración que se justifica por sus fundamentales. Este proceso de recuperación económica, de recuperación de la producción industrial, lógicamente también se ha traducido en un aumento, en un salto del precio de las materias primas, las más cíclicas, energía y los metales industriales, que tiene que ver con la recuperación de la demanda, pero también con una enorme disciplina de la oferta de la producción en los últimos años. Veníamos de prácticamente una década en la que venía decayendo el volumen invertido en nuevos yacimientos mineros, también desde 2014 una caída muy importante de la inversión o del gasto en prospección y exploración de yacimientos energéticos, y esto lo que produce es en el corto plazo que haya un exceso de demanda sobre la oferta, aunque parezca mentira cuando estamos todavía en una parte del ciclo tan incipiente, pero creemos que la mayor parte de la subida de los precios de las materias primas ya ha quedado atrás. La previsión de UBS es que el precio del barril Bren se vaya a estabilizar entre 60 y 70 dólares en lo que queda de año y que el precio de los metales industriales pueda subir algo, pero mucho menos de lo que lo ha hecho hasta ahora. Así que, por decirlo de alguna forma, el precio de las materias primas ya está reflejando la mitad del ciclo, una actividad cíclica industrial bastante normalizada, pero no vemos la posibilidad de que estos precios se vayan a disparar y generen a su vez un problema para la inflación.